Buen día, buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Hoy no voy a hacer una editorial extensa, pero les aseguro que va a ser contundente. Ustedes saben que en los medios hegemónicos de Macri y de Manieto, aliados incondicionales del sionismo, trataron de terrorizar a los pilotos iraníes del avión venezolano detenido en la Argentina. Durante cinco meses, en cadena nacional, los tipos trataron a los pilotos iraníes y a los pilotos venezolanos, de terroristas, de todo tipo, de toda calaña, y que venían a la Argentina a organizar un atentado y que esto ponía en peligro la paz de la región. Ayer, la justicia argentina decretó la falta de mérito de los pilotos falsamente imputados. Ellos se llaman Golambresa, Gassemi, Abdelbasset, Nohamadi, Zahid, Balacidad-Ref, que eran los pilotos iraníes, y Víctor Manuel Pérez y Mario José Arraga, que eran los pilotos venezolanos. Todos estos terroristas peligrosísimos, según los medios hegemónicos. Ayer le dictaron a los cinco la falta de mérito. ¿Qué quiere decir? Que no hay elementos para que puedan ser procesados. Ningún medio, en una actitud cómplice e inmoral, dio cuenta de esta noticia, ocultada deliberadamente por el establishment mediático. Es increíble, estos tipos fabrican una mentira cinco meses en cadena nacional y cuando esto se le cae en la justicia, que no hay pruebas, no hay elementos, esto no sale en ningún lado. El público argentino ante este tipo de operativos no tiene defensa a este tipo de operaciones que son permanentes. Los 250 medios de Macri y de Manieto en la Argentina son cómplices del zionismo. El zionismo que armó toda esta operación en la Argentina. Operación falsa, mentirosa, a la que quiero denunciar de manera unívoca, desde Radio Rebelde, desde 7.0, con mis compañeros de mesa, somos los únicos que dimos esta noticia. Una verdadera canallada, una verdadera mentira. Después se pregunta por qué pierden en todas las provincias argentinas los 150 medios en cadena nacional mintiendo y haciendo terrorismo mediático todos los días y después el pueblo les vota sistemáticamente en contra porque no les creen por qué hacen este tipo de cosas. Que tengan buen día, si pueden. Gracias.